Dentro del plan sombra municipal que estamos ejecutando desde el ayuntamiento para cubrir zonas verdes de juegos infantiles y generar espacios más cómodos, más agradables y sobre todo más seguros para todos los niños y niñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objetivo de resaltar que de 45 municipios que tiene la región de Murcia, 16 están representados por mujeres. Deseo que sea del agrado de todos esta programación que hemos preparado con mucha ilusión. ¡Suscríbete al canal! Este centro de adultos lleva más de 30 años ofreciendo una oferta educativa para todas aquellas personas que por cualquier causa no pudieron estudiar en su momento. Alhama se adhiere así un año más a esta campaña de rutas y charlas saludables. Son iniciativas de la Asociación Española contra el Cáncer y que tienen como objetivo promover la práctica de ejercicio físico regular en el tiempo entre la población general. Un total de 44 plazas de empleados públicos del Ayuntamiento de Alhama van a poder consolidarse, van a poder llegar a buen puerto en el objetivo de cumplir el objetivo de estabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La diversidad cultural, como si todos somos conscientes, sabemos que es la realidad actual de cualquier territorio y, por supuesto, de nuestro municipio, de Alhama de Murcia. Hoy pues estamos aquí ya para poder anunciar y para poder decir que ese centro especial de empleo ya es una realidad. Invitar a todos los vecinos, tanto de la pedanía como de Alhama, para que vengan y las disfruten, se lo pasen súper bien porque ellas les están echando muchísimas ganas.